Polo Polo tendrá que rendir indagatoria en la Corte Suprema de Justicia por incuria y calumnia, aseguró Gustavo Bolívar. El ex congresista y hoy director del DNP aseguró que el representante de la Cámara tendrá que rendir indagatoria por los delitos de incuria y calumnia. En una publicación, en su cuenta de X, el director del Departamento de Prosperidad Social anunció que el próximo lunes 21 de mayo, el representante Miguel Polo Polo deberá rendir indagatoria en la Corte Suprema de Justicia por los delitos de injuria y calumnia. Esta situación judicial se marca dentro de una serie de acusaciones y enfrentamientos verbales entre andos políticos. Además, Bolívar anunció que le fue admitida una demanda de parte por el mismo caso. Miguel Polo Polo y Gustavo Bolívar se encuentran inmersos en una serie de acusaciones mutuas que han llegado al ámbito judicial. Este enfrentamiento ha captado el interés de la opinión pública y de los medios, destacando la intensificación de la polarización política en Colombia. Las palabras exactas del funcionario del Gobierno Nacional en su post fueron las siguientes. Noticia judicial. El próximo lunes 21 de mayo, el representante Polo Polo rendirá indagatoria en la Corte Suprema de Justicia por los delitos de injuria y calumnia. De otra parte, me fue admitida una demanda de parte civil por el mismo caso. Fin del comunicado. El conflicto entre Polo Polo, reconocido por sus posturas conservadoras, y Bolívar, ex senador y activista de izquierda, tiene sus raíces en declaraciones públicas y en intercambios en redes sociales, donde se han acusado mutuamente de calumnia y difamación. Estas tensiones no solo evidencian las diferencias políticas e ideológicas entre ambos, sino también un marcado sisma social en el país. En la mañana del pasado martes 13 de febrero, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia comunicó la apertura de una investigación formal contra el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo. La investigación se analiza por los presuntos delitos de injuria y calumnia, y también se citó a Polo Polo a rendir indagatoria. En ese momento, la Corte explicó que la Sala abrió esta investigación al estudiar una denuncia que hizo su contra al ex senador Gustavo Bolívar por un tuit en el que el congresista Polo Polo lo relaciona supuestamente con dos suicidios de ex trabajadores del senador, el financiamiento de la primera línea, entre otros hechos. Dicho mensaje al que la Corte hace referencia a una publicación en su cuenta X, realizada el 23 de agosto del año pasado, en la época en que Bolívar se encontraba compitiendo por la alcaldía de Bogotá. Con respecto a la publicación, en aquel momento la Corte también comentó que podría vulnerar presuntamente los derechos a la honra y el buen nombre de Bolívar, al contener supuestamente un señalamiento injurioso y partir de hechos que serían falsos. Luego de que se dio a conocer lo anterior, Miguel Polo Polo no tardó en dar a conocer su reacción al respecto, ya que el congresista utilizó sus redes sociales para referirse al anuncio de la Corte. Contrario a lo que solicitaba el demandante, Polo Polo ratificó sus acusaciones y afirmó que también presentó una denuncia contra el escritor. «No me retracté y por eso me abren esta investigación en la corte. Ya nuestro grupo de abogados está listo para dar la defensa», escribió en su cuenta X, además de informar que su grupo de abogados está listo para defenderle una investigación originada por la denuncia de Gustavo Bolívar. Sobre el tema, el representante de la Cámara opositor también comentó que «El señor Bolívar me pidió que me retractara por decir que él cargaba en su espalda los suicidios de Diego Díaz y Felipe Pasos y que había financiado la primera línea. Primera línea que fue un grupo delincuencial que incendió el país, asesinó, torturó y violó miembros de la policía. Algunos le sacó los ojos y a otros los quemó, quebró muchos negocios y halló decenas de horas públicas».